Jajaja diciembre, estamos a punto de llegar al mercado de invierno y la situación es esta, que estamos a dos puntos en Granada, que ahora mismo es líder, estamos también empatados con el Sporting y bueno, pues quedan tres partidos, creo, tres partidos sí, para cerrar la primera vuelta, aún podemos cerrar la primera vuelta como líderes y dependerá de lo que hagamos en estos tres próximos partidos, pero tenemos ahora dos antes del parón y ya el tercero será dentro del mes de enero, donde además tendremos la Copa, Copa en la que nos ha tocado Girona, un rival teóricamente asequible, un rival que creo que podemos eliminar vamos a empezar contra Valladolid, vale, tenemos el partido ahora contra ellos, sí, vamos allá vamos a por el Valladolid uno de los rivales más duros de la segunda división esto es uno de los equipos que ha ascendido a primera este año, y podría darnos problemas el Valladolid, vamos con los suplentes además, pero marca Adrián Apey marca Adrián Apey el 1-0, bien gol importante gol, gol, gol importante, sí, 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 sí sí, 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 el 1-0 es válido Roldán hace el segundo y con un 2-0 con un 2-0 vamos a conseguir la victoria 3-0, marca la alueta delantero, un delantero marcando, es el primer gol de un delantero no lo sé Adrián Apey ha tenido un doble penalti explícanme esto doble penalti en el 79 para Adrián Apey ha metido uno y ha fallado el otro no entiendo eso, pero da igual 4-0 podría haber sido un 5-0 con hat-trick de Adrián Apey increíble Granada que ha ganado y sigue líder a dos puntos pues nada, tío pues ahora que seguir ganando tendremos que seguir ganando nosotros también para alcanzarlo en algún momento los entrenamientos siguen y los jugadores siguen llegando a 80 poco a poco muy poco a poco que sí, va a mirar algo sí, va a mirar los delanteros cuántos goles han marcado, tío es el segundo gol de un delantero claro, Jaime García si no me equivoco marcado en el último episodio y la alueta ha marcado ahora su primer gol sí, sí, sí pues oye pues bien bien, ya era hora de que los hagan de los marcas en goles estoy seguro de que no van a marcar muchos más pero vaya seguro al 100% partida contra el Numancia vale último partido antes del parón invernal de la liga y tenemos un mensaje que vamos a ver ahora que me quieres contar economía ¿qué pasa con la economía? reduce el salario de los jugadores 10.000 euros por semana eso es imposible y termina la temporada con 3 millones de fondos sin gastar tenemos ahora mismo 900.000 no sé si lo vamos a cumplir eso, la verdad no sé si lo vamos a cumplir si lo cumplimos bien si no, pues tampoco va a ser aquí un drama vamos contra el Numancia vale, el objetivo es el ascenso y el resto son objetivos secundarios si los cumplimos bien si no, pues tampoco pasa nada ¿sabes? marca Guillermo para el Numancia vaya qué bien qué suerte qué suerte eso de Guillermo qué suerte Guillermo qué suerte sí sí, muy bien Julián no falla un penalti no me jodas, tío no me jodas, tío Julián, no tú no no fallas tú un penalti también vamos a perder contra el Numancia sí muy bien un aplauso para el Numancia ahí está el Numancia venga una maravilla el Numancia, tío sacándonos ahí 3 puntos qué bien qué guay qué maravilla el Numancia no vamos a poder ver la clasificación de la liga porque nos van a poner lo de la copa y ya veremos ya veremos después cómo termina la clasificación en la primera vuelta pero no tiene pinta de que vayamos a ser campeones de invierno no tiene pinta después esta derrota contra el Numancia un poco inexplicable esta derrota la verdad si Julián Dara no hubiese fallado el penalti como mínimo sacábamos un empate pero no ha sido así hemos perdido y y es lo que hay es lo que hay ya veremos cómo está la clasificación pero lo que tenemos ahora es importante es gordo es la copa y ese Dirona es un rival que no es el mejor equipo de primera ni mucho menos es un rival que podemos hacer daño es un rival que podemos eliminar en estos octavos y podemos llegar a cuartos Adrián Apey 80 de media ya vamos a quitarlo y vamos a a poner a Dani Puello Daniel Puello vamos a ponerlo a él que es el otro centrocampista bien llega alguien a 80 no, no llega nadie a 80 ni siquiera nadie sube y seguimos con la copa y pasando coches tío pasando coches solo cuando grabo tío de verdad es que solo cuando grabo tío es increíble es increíble tío estoy bastante harto ya tío solo pasan cuando grabo tío es que parece que están esperando que me pongo a grabar tío para ponerse a pasar a las 1 de los 10 de la mañana ¿por qué están pasando a las 1 de la mañana? no, de la mañana de la tarde a las 1 de los 10 de la tarde tío pasando por aquí 4 millones de coches de verdad tío y es una zona que no es transitada que por aquí no pasa nadie nunca jamás en la vida y cuando me pongo a grabar es que pasa todo el mundo pasa todo el mundo Alexis 80 de media bien, correcto correctísimo correctísimo con esto tenemos ya los 3 porteros con 80 sí tenemos ya los 3 porteros con 80 de media bien sobre todo es importante Alexis porque los farones ya sabéis que se iban los 2 porteros y solo quedaba Alexis y claro era necesario tenerlo tenerlo bien de media aunque solo fuese para un partido tenemos ahí un mensaje no sé que me quieren decir con ese mensaje pero no me interesa mucho quiero meterme ya en el mes de enero porque tarda tanto en cargar vale parece que se va a meter ya y ahí vemos los goleadores Campbell lleva 5 goles ahí con el Betis está a tope tiene futuro Ángel Prieto Juan Castro Sebastián Pereira Daniel Puello e Iván Guijo pues sí tienen futuro no sé por qué me hagan los goles de tantos jugadores no, no, no se va a ir nadie nada aquí os podéis quejar lo que queráis son casi todos los reservas y Juan Castro que es el portero suplente que tampoco no he tenido mucha participación hay que decirlo bueno ahora sí lo van a tener con la copa la copa la vamos a dejar para el equipo titular vale quiero hacer cosas importantes en la copa y la liga la dejaremos para el equipo suplente este es el equipo titular y es el equipo que va a jugar contra el Girona hemos eliminado al Levante uno de los equipos de primera y vamos a por otro primera vamos a intentar cargarnos al equipo de primera división en la copa del rey vamos contra el Girona con la ida en casa eso, eso me gusta menos eso me gusta menos eso de jugar la ida en casa pero si no encajamos vamos a tener cosas importantes hechas si no encajamos gol vamos a ir bien López se ha lesionado no hay goles de momento por ningún equipo por parte de ningún equipo sobre todo es importante que no marque el Girona si marca el Girona estamos fuera porque 0-0 si se pone esto 0-1 marca Mauri Serral y ganamos 1-0 uff uff vale, es victoria es victoria, es bien vale, es bien el Girona lo ha marcado pero es cortito el resultado el resultado es corto el resultado es corto y puede que sea insuficiente habrá que ver el partido de vuelta 5 puntos nos separan del Granada vale, ya no podemos ser campeones de invierno porque queda una jornada y evidentemente si está a 5 puntos no puedo recortar 5 puntos en una jornada el Granada está demasiado fuerte vale el Granada está demasiado fuerte pero también lo está el Sporting vamos a estar los 3 ahí y va a ser más difícil aquí el ascenso directo que en el S de Spectres porque también el Valladolid está solo a un punto Zaragoza está a 4 que tampoco es mucho cuidado cuidado el ascenso directo que puede ser puede ser un problema y puede que tengamos que recurrir a los play-offs que a ver tampoco es malo vale los play-offs tampoco son malos porque es a doble partido y a doble partido realmente podemos superar a cualquier equipo de segunda vale si fuese a partido único y nos tocase fuera pues entonces si tendríamos un problema bastante grave de cara a los play-offs pero teniendo ahí la posibilidad del doble partido y tal creo que podemos superar a cualquier equipo y si llegásemos a si tuviésemos que jugar los play-offs creo que no tendríamos problema en ganarlos y en subir a primera mediante los play-offs y no en el ascenso directo ganamos al Zaragoza vale 1-0 bien hemos ganado con los suplentes y llega ahora seguramente el partido más importante de la temporada vuelta de octavos vuelta de octavos de la Copa del Rey contra Girona fuera de casa seguramente como digo partido más importante de la temporada no va a ser fácil no va a ser no va a ser nada fácil ya lo digo vamos a ver aquí los entrenamientos vamos a ver a Roldán y están ya hay muchos ya jugadores hay muchos jugadores ya con 80 de media de la formación suplente también también algún reserva y eso es bueno como digo partido más importante de la temporada a no ser que pasemos si pasemos pues el partido más importante será el de cuartos pero hasta el día de hoy el partido más importante de la temporada es este que vamos a disputar ahora contra el Girona en octavos de la Copa del Rey es partido de vuelta vamos allá 9 de enero 9 de enero 9 de enero oferta de Sudáfrica en serio te lo puedes ahorrar 9 de enero partido como digo más importante de la temporada vuelvo a repetirlo lo repetiré las veces que haga falta porque si lo es y que resultados nos valen pues nos vale empatar nos vale ganar evidentemente incluso nos podría valer una derrota el 1-0 nos manda prórroga y penaltis marca Carlos González no hay prórroga no hay prórroga y el Girona tiene que meter 3 el Girona tiene que meter 3 marca 1 pero marca Raúl González ahí está marca Raúl González el 1-2 y ahora mismo el Girona está eliminado y nosotros en cuartos de la Copa ojo cuidado ojo cuidado que estamos en cuartos ojo cuidado Carlos González que mete otro joder como han estado los González ¿no? en este partido? increíble pues decíamos que era el partido más importante y ya no lo es ya no lo es ahora el partido más importante va a ser el de cuartos el de cuartos que será contra un rival todavía por conocer vale vale bien bien tío bien 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 porque además hemos conseguido algo que no hemos hecho en el S de Spectres que es llegar a cuartos de Copa hemos llegado a cuartos de Copa aquí y no en el S de Spectres es la no 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 tío en serio sí y tan en serio y tan en serio y tan en serio vale la vuelta es en casa la vuelta es en casa eh la vuelta es en casa nada la vuelta es en casa pero no lo tenemos muy complicado lo tenemos lo tenemos muy muy complicado vamos contra el Oviedo con los suplentes con los suplentes porque partido de Copa es ahora sí lo tenemos complicado vale nos ha tocado el Barça qué decir del Barça yo creo que los tres equipos a los que no puedo eliminar son Barça Madrid y Atlético de Madrid y nos ha tocado uno de ellos pero también creía que no íbamos a poder eliminar a Madrid en el S de Spectres y le ganamos a Madrid los dos partidos así que ojo ojo que haya alguna posibilidad a Mercador Adriana Pei empata Mariga para el Oviedo de momento nos molesta el Oviedo Juan Castro se lesiona y marca García me remonta el Oviedo de verdad en serio expulsa a Foltz empata a Roldán me parece normal porque estaban con uno menos e incluso podríamos llegar a ganar no, no, no no, podríamos llegar a ganar pero no hemos ganado pues vale ok maravilloso llega el momento llega el partido no es el partido más importante este es el de vuelta pero si la liamos aquí si la liamos muy gorda aquí igual no hay partido de vuelta igual el partido de vuelta es un trámite así que son los dos partidos más importantes de la temporada estos que vamos a ver ahora de cuartos de la Copa del Rey ojo cuidado nos hemos metido en cuartos de la Copa del Rey siendo equipo de segunda no está mal no está mal y nos ha tocado el Barça habéis visto que estaba también el Betis por ahí oye pues si nos hubiese tocado el Betis podríamos haber eliminado el Betis y meternos en semifinales nos ha tocado el Barça y el Barça pues nos puede nos puede echar nos puede echar es una realidad Juan Castro se lesiona dos meses una pena tío una pena se pierde se pierde bastante se pierde bastante y Alexis que va a ser el suplente tío Alexis al final con la tontería entre los parones y ahora la lesión de Juan Castro pues va a tener mucho más minutos que el resto de reservas llegó el momento partido contra el Barça tenemos ahí a González tío González a tope no sé que González es ese que lleva cuatro goles la verdad es que no sé cuál es porque el otro González también está ahí con dos bueno no lo sé tío los dos González se la están sacando la copa tío es que por aquí no pasa nadie nunca es que no pasa nadie nunca y hoy pasan todos los coches del mundo pero tío pero esto es esto es una broma o qué tío me han dado aquí a mirar por la ventana tío es una broma tío es una broma esto es una broma voy a calmarme y vamos a ir al partido contra el Barça jugamos en el Camp Nou en el partido de ida y como decía antes el partido más importante es el de vuelta que es el que decide pero si aquí la liamos muy gorda igual no hay partido de vuelta marca Carlos González en el Camp Nou marca Carlos González en el Camp Nou selecciona a Miguel Escri uff no me gusta eso no me gusta eso pero el gol el gol sí mucho me gusta mucho y además el Barça está con todo el Barça ha salido con todo no podemos decir que ha ido con suplente ni mucho menos el Barça ha salido con todo y está perdiendo en casa contra nosotros estamos ganando al Barça con el Camp Nou en el Camp Nou no con el Camp Nou tenía que marcar un aplauso para Coutinho venga un aplauso Coutinho tenía que marcar en el 89 muy bien ese es ese gol ese gol tenía que aparecer tenía que aparecer en el 89 en el 89 perfecto no 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 perfecto en el 89 tenían que meter y nosotros que nos quedamos a 7 del Granada la liga la liga se está complicando la liga se está complicando estoy a 3 del Sporting Sporting no está lejos pero Granada sí dos meses se lesion Miguel Escri que pasa que ahora van a empezar a lesionarme a los jugadores del equipo ¿no? ahora a Sports va a empezar a lesionarme a los jugadores del equipo ¿no? en esas estamos en el Sports o como en esas estamos ¿no? en lesionarme ahora a todos los jugadores del equipo han empezado a lesionarme jugadores a sacarme empates a la liga bastante dudosos pero hemos ganado el Barcelona y nos ha marcado en el 89 es que nos ha marcado en el 89 ¿por qué nos tienen que marcar en el 89 tío? ¿qué broma es esa? ¿qué broma es esa tío? ¿por qué nos tienen que marcar en el 89? es que estoy viendo que ese gol estoy viendo que ese gol va a ser decisivo estoy viendo venir que ese gol en el 89 va a ser decisivo la eliminatoria es que no no me lo creo tío estábamos a punto de liarla en el Camp Nou de ganar al Barça en el Camp Nou y nos tiene que marcar en el 89 es increíble también que le estemos plantando cara al Barça y estamos ahora mismo cuartos de la liga 1-2-3 en segunda división es increíble pero bueno ya sabéis sea Sports los partidos en casa de los otros equipos ya sabéis los beneficios los beneficios es jugar en casa están ahí no fallan al Corcón Sevilla Atlético al Corconazo al que estamos dando nosotros de momento vamos a ver ahora el partido de vuelta Roldán ha marcado empata a Sangalli contaba con el gol del Corcón sí, siempre siempre tiene que marcar el de casa siempre tiene que marcar es como una obligación vamos a empatar con el Corcón pues otro empate más venga alejarnos más de la cabeza de la liga y alejarnos más del ascenso venga vamos perfecto sigan sigan ahí venga venga ahí claro que sí claro que sí pues nada pues vuelta en casa vuelta en casa contra el Barça con el 1-1 de la ida que a ver a pesar de que ha marcado Coutinho en el 89 el 1-1 no es malo y nos puede servir para clasificarnos pero claro ese gol de Coutinho igual es decisivo igual es decisivo qué resultado nos vale nos vale el empate a 0 el empate a 1 nos manda la prórroga y en penalti seguramente daremos y qué más posibilidades hay pues la de ganar si gano estoy estoy en semifinales y si pierdo pues estoy en casa si pierdo estoy me quedo en casa vale si pierdo me quedo en casa si gano estoy en semifinales y el empate pues hay diferentes empates el empate a 2 por ejemplo no nos valdría debutará cuadrado no lo sé qué hace cuadrado en el Barça pues no lo sé tampoco pero vamos a ir a ese partido contra el Barça juegan los titulares y vamos con todo a por el Barça tío igual que igual que el Barça antes el Barça va con todo también pues sí el Barça va con todo nosotros vamos con todo y como decía antes nos vale vale ya puede haber prórroga puede haberla a ver que a Carlos González ha empatado Luis Suárez al minuto qué suerte la nuestra marca Rosas un gol del Barça no se elimina hay que marcar otro hay que marcar otro hay que marcar otro se lesiona Piqué jódete jódete Piqué si marca el Barça estamos fuera si marca el Barça estamos fuera pero el Barça lo marca y son ellos los que están fuera eliminamos al Barça y estamos en semifinales en la Copa del Rey ahí está tío perfecto perfecto al corponazo consumado hemos dado la campanada hemos eliminado al Barça y aunque estamos haciendo una liga bastante mala estamos en semifinales de la Copa del Rey y podemos ganar la Copa del Rey Atlético de Madrid toma ya toma ya y en la otra semifinal estará el Madrid y si llego a la final tendré que jugar la final de la Copa del Rey contra el Madrid efectivamente está el Madrid que ha goleado al Betis y está el Villarreal que ha goleado a Leibar y efectivamente como decía si gano se elimina al Atlético de Madrid nos comeremos al Madrid en la final de la Copa del Rey ahora queda eliminado al Atlético de Madrid que no es poca cosa no es para nada poca cosa para el próximo partido Adrián Capay que te cuentas quiere jugar si van a jugar a los suplentes porque después hay después hay copa no, sí después hay a ver, a ver, a ver después hay copa pero ¿qué es esto? ¿esto que es una broma? ¿esports? ¿esto que es una broma? ¿esports? no, no, no esto es una broma esto no es real pero esto no es real es que ni de coña ¿esto cómo va a ser real? oye no, no, no ¿esto qué es? ¿pero cómo va a ser esto? ¿pero cómo vamos a meter cuatro partidos en una semana? ¿cómo vamos a meter un partido el martes y otro el miércoles? ¿pero estáis tontos? se ha bugueado se ha bugueado, tío el juego no contará con un equipo de segunda en en semifinales de Copa del Rey y se ha bugueado el calendario y se ha bugueado el calendario y nos ha puesto un partido el martes y otro el miércoles ¿qué es esto, tío? esto es una broma ¿es una broma esto? es una broma esto no le veo la gracia no, no, no es que no le veo la gracia, tío ¿dónde está la gracia aquí? es que no la veo marca Torres marca Torres ¿nos está ganando los Asuna? ¿qué es esto? no estoy entendiendo nada la liga se está yendo a la mierda el ascenso directo se está yendo a la mierda pero estamos en semifinales de Copa marca la lueta su segundo gol parece que no va a marcar más goles y ha marcado ahora pero un empate contra los Asuna en casa, ¿qué es? no sé qué le pasa a este juego solo quiere joderme este juego, tío pero se ha roto, tío se ha roto el juego el juego se ha roto es este calendario ¿cómo voy a tener el partido contra el Atlético de Madrid en semifinales de Copa el martes? y un partido de liga el miércoles pero es que tengo otro partido de liga el sábado y de nuevo el martes en la Copa este juego se ha roto, ¿vale? me está jodiendo en liga que flipas me está jodiendo en liga que flipas ¿cuántos partidos llevo aquí empatados de liga? empate contra el Sosuno en casa empate contra el Curcón empate contra el Oviedo victoria por un gol contra el Zaragoza derrota contra el Numancia otro empate aquí contra el Córdoba llevamos aquí hay tres partidos y aquí hay cuatro hemos ganado dos de los últimos seis partidos eso es lo que me estás diciendo hemos ganado en liga dos de los últimos seis partidos pero hemos ganado al Barça en Copa hemos ganado al Barça en Copa pero no somos capaces de ganar a Osasuna ni somos capaces de ganar al Oviedo ni al Corcón ni al Numancia ni al Córdoba lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? lo vamos a dejar por aquí este juego solo busca joderme porque ¿me podéis explicar este calendario? es que sigo sin entender este calendario esto es una broma esto es una broma, tío esto es una broma esto es una maldita broma en fin lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks adiós chau